...tacos o trompo y realmente yo no puedo competir con eso, o sea, prefiero la comida que un buen cuerpo. O sea, ¿prefieres estar gorda que...? No, no gorda, prefiero la comida. Ah, o sea, ¿tú sabes que esto va para Facebook? Porque está todo grabado. ¡Ay, ya! ¡Ya, Pérez! Es el chile, güey, lo acabo de grabar. ¡Ya no quiero hablar contigo! ¡Ya no voy a decirte nada! Bueno, está bien, no lo subiré a Facebook, pero tal vez lo suba a YouTube. ¡No! A ningún lugar, estoy hablando contigo, es personal. Nadie debe saber mis problemas alimenticios. Bueno, sí, a ver, pláticame, yo un tiempo estudié nutrición, pláticame tus problemas alimenticios. ¿Qué te hace comer tanto? ¿Qué me hace comer tanto? Sí, ¿tienes alguna depresión? No, es que no como por impulso, como porque... Porque quiero, porque quiero ya, porque... Se me antoja, pero no es como que estoy triste y trago. O sea, bueno, no, no, Montse, no, no soy tú. ¡Buen quemón! Güey, no puedes subir eso. Güey, ¿quieres subirlo? Ya le dije que no. Ay, bueno, ok. Mira, hagamos esto. Esta es la sección de... ¡Buen erupto, eh! Gracias. Oye, fíjate que yo tengo un problema, güey. Hace día, hablando hace un momento... Ajá. Ayer, precisamente, estaba con Pepe. Bueno, no es que no creo que tú conozcas a Pepe. El punto es de que Pepe me dijo algo muy cierto y quiero que tú me lo confirmes. ¿Es cierto que soy un desadaptado social? Montse dice que sí, pero realmente no estoy segura. Porque, mira, yo tengo un problema muy, muy grande. ¿Con la marihuana? No, 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 no. Nada que ver con eso. ¿Con qué? ¿Cuál es tu problema? Fíjate, yo me he dado cuenta que las personas que se juntan conmigo... Ajá. ...entienden a cómo se llama... A, este... A soltar lo peor de ellas cuando están conmigo. ¿Y eso tiene algo de malo para ti? Pues sí, porque la mayoría de las personas son recataditas. Son educadas, se comportan. Pero llego yo y es como si fuera una manzana podrida. Y pum, empiezo a podrido a los demás, güey. Como que empieza un efecto caerá donde todo el mundo empieza a decir... No, no, pues me vale madre. No, pues yo también. Y pum, valió. Madre, literalmente. Y entonces eso para mí representa un problema. Porque como me decía mi amigo que es doctor, el güey dice... Es que tú ya tienes un pedo mental, güey. Porque a ti ya no te importa lo que la gente diga de ti o hable. Pero sí te importa. La verdad no, güey. Ya realmente no me importa. Entonces no es un problema. No tiene nada de malo. Sí. Bueno, sí, pero no. A ver, explícame por qué no. No tiene nada de malo porque no depend... O sea, tú no dependes de lo que la gente diga de ti. Al final de cuentas eres tú y es tu forma de ser. Escucharon, muchachos. Es Valeria y va a estudiar psicología. Póngale atención porque puede ser la próxima gran psicóloga del siglo XXI. Ay, no es para tanto. Es algo muy simple. Oye, hablando de carreras, ¿qué tú no te ibas a ir a volar? Ah, sí, ¿cómo sabes? Pues porque lo estabas panocheando un chingo en Facebook. ¿Cuándo? Pues estabas poniendo a tu papá de que no, que los sueños sí se cumplen y que no sé qué. Y que la chingada. Es que te lo juro, ya es como que una enfermedad los papás con Facebook. Porque ven cada... Que como es un... Un enlace que tenga que ver algo contigo y ahí van y te etiquetan. Oye, ¿verdad que sí? Yo por eso cuando mi mamá tenía Facebook, antes de que se lo borrara... Este... Ay, no es cierto. Ah, sí. Entonces, yo la bloqueé de mi mamá de Facebook. Porque no puedes tener a tu familia. De hecho, yo tengo publicaciones que son exclusivamente para mis amigos. O sea, tengo gente bloqueada en mis estados de Facebook. Ajá. Porque sí es un problema muy fuerte de la familia en Facebook. Y más si se trata de tus tías. Yo por eso tengo Twitter. Porque realmente en Facebook casi no lo ocupo. O sea, de que veo videos y ya. Y a lo mucho de vez en cuando subo una foto. Pero tampoco sé de que me la paso en Facebook. Prefiero de que lo que yo piense, lo tuiteo. Oye, pero... Pero... Si tienes Twitter, ¿por qué no me dices cuál es tu Twitter? Para que la gente te siga en Twitter. Ay, no. No, no, no. ¿Por qué? ¿Para qué me van a seguir? Para que te vuelvas famosa y seas una Twitch star. No me interesan esas tonterías, la verdad. Ay, yo quiero ser YouTuber, mamona. Me estás dañando los sentimientos, animal. A ver, a ver, ¿cuál es? Valeria Cueto. ¿Así nada más de huevos? Ajá. Oye, imagínate que un vato... Que un vato enfermo te busque y empiece a decir... No, no mames, yo me enculé de Valeria y ahora va a ser mi mujer. Y me la voy a robar y me la voy a llevar para el rancho de Cindy. ¿Qué tienes? Pues no sé. Oye, por cierto, hablando de Cindy, ¿ya cocina chido? Porque me mandó unas fotos. Me mandó unas fotos y se... Cindy es otra persona. Cindy, si ves esto, te odio. Cindy, yo también te odio, güey. Antes era chida, ahora ya no. No, ya no quiero, ya no quiero... Yo ya no quiero share en mi video, güey. Ah, ¿verdad? No, sí, ya mejor me abro. Bueno, amiguitos, creo que esto ha sido todo por el gameplay de hoy. Conmigo estuvo la doctora Valeria. Doctora Valeria, despídase. ¡Pere, no subas eso! Güey, ya fue, güey, lo siento. ¡Pere, ya! Bueno, amiguitos, nos vemos en el siguiente gameplay. Yo soy el señor C. Si les gustó mi canal, denle like, suscríbanse. Y si no, vayan a chingar su madre junto con el América. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima!